Sabemos que tienes preguntas, ha llegado el momento de contestarlas. Nosotros te escuchamos, así que, pregúntame. El nuevo sistema de preguntas en audio te permitirá a ti y al resto de los usuarios responder a esas dudas sobre el trading. El proceso es muy sencillo. Entra en nuestra página de internet. En la barra de secciones elige el botón Pregúntame. Asegúrate que el micrófono de tu máquina esté conectado y funcionando. Pulse el botón Ask. Una pantalla pedirá tu autorización para captar el micrófono. Un reloj comenzará a caminar. Este es el momento para que nos digas tu pregunta. Cuando hayas terminado, deja pasar un par de segundos y después pulsa el círculo azul nuevamente para detener tu grabación. Para hacernos llegar tu pregunta, solo pulsa el botón Submit. Otra pantalla aparecerá con el sistema de SoundCloud. Este es el medio por el cual nos llega tu pregunta. Para poder enviarla necesitas registrarte con ellos. Es muy sencillo. Si tienes cuenta de Facebook, solamente pulsa la tecla de Facebook. Si no, simplemente bastará con que escribas tu correo electrónico y la contraseña con su repetición en la pantalla Sign In. Si usaste a Facebook, autoriza que SoundCloud utilice tu cuenta para loguearte. No te preocupes. El uso de SoundCloud no aparecerá en tu perfil de Facebook. Finalmente, si lo deseas, puedes instruir una dirección de Twitter para que se te avise de la respuesta a tu pregunta. Si no, simplemente espera un momento más. Cuando veas la paloma sobre el círculo azul y el texto de confirmación, significa que tu pregunta ya ha sido enviada. ¿Lo viste? Es muy simple. Ahora, a ti te toca hablar.